Música Cierre es el sistema de votación electrónico. Se emitieron 334 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Diputado. Aprobado en lo general y en lo particular por 334 votos. El proyecto de decreto que reforma el numeral 1 del artículo 228 del reglamento de la Cámara de Diputados. Publíquese en el diario oficial de la Federación. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.